Espino, que como digo, ha vuelto a estar con el Padre Ángel y que nos cuente un poquito, Ana, muy buenas tardes, resultados del llamamiento del otro día. Bueno, pues el resultado fue espectacular, tan espectacular como que el Padre Ángel estaba hasta muy, muy sorprendido y decía, Ana, por Dios, estoy desbordado, desbordado de la generosidad, del corazón, de la forma que tiene la gente de defenderse, incluso de lo que les cuesta ahora, de lo que no tienen, porque hay que tener en cuenta que no todo el mundo que está dando, no todo el mundo que está ofreciendo, está en una buena situación, sino que considera que está mejor que otros, con lo cual el mérito es todavía más importante. Bueno, pues resulta que se ha presentado, a raíz de esta petición que estamos haciendo nosotros a través de PTV, junto con Cáritas, con el Padre Ángel, quien lo representa en este momento, pues una petición para que echaran una mano a una familia. Pues la hicieron, la echaron. Y no solo eso. Aparte, bueno, pues quisieron saber en qué más podían ayudar. El resultado lo vais a ver inmediatamente, porque yo creo que merece la pena ver qué es lo que pasó. Gente con corazón, que es lo que estamos viendo cada día que salimos a la calle, estamos viendo gente que se preocupa con los demás, y lo más importante, con los demás que ni conocen. Bueno, que no conocen, pero que no dejan de ser vecinos, que no dejan de ser iguales, que a lo mejor la persona que está colaborando tiene una familia igual que la familia que estaba pidiendo ese almuerzo, porque no tenían para comer ese día, y bueno, con dos hijos, un adolescente y otro un poco más pequeño, te ves, yo creo que cuando a los que tenemos hijos verte en una situación así es muy duro. Tiene que ser muy duro no poder darle de comer a tu hijo. Entonces, yo creo que todos tenemos que hurgar un poquito nuestro corazoncito y volcarnos con estas situaciones, porque verdaderamente lo necesitan. Está claro que, como tú bien dices, nos identificamos todos con estas situaciones. Esta mañana también estábamos y lo hemos hecho en directo. Esta mañana estábamos en la parroquia... María Liza de Marillac. Eso, que nunca me sale el nombre. Mira cómo estás aquí. Pero para eso estoy yo ahí. Claro, estaba diciendo, se va a liar, se va a liar, seguro voy a salir yo. Bueno, pues estábamos con el padre Miguel y tenían una infraestructura genial y una cantidad de voluntarios y todos con una sonrisa, todos queriendo echar una mano, gente que no tiene por qué estar allí incluso. Ayer también estuvimos con María Bardallo, que están con las mascarillas. El hombre que estaba arreglando las máquinas, el hombre jubilado, que se ha ido de su casa y está allí cosiéndole, ha hecho un aparatejo para que todo vaya mucho mejor. En fin, un montón de gente que se está volcando y que, como tú bien dices, se sienten identificadas. María Ángeles, mi madre tenía una cosa que decía, nos preguntamos muy mal. Nos preguntamos, ¿y a mí por qué? Y esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿y a mí por qué no? ¿Por qué no me va a pasar lo mismo con los demás? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La vida tiene esos ciclos y hoy estamos de una manera y mañana nos podemos ver de otra muy diferente. Por eso tenemos que ser consecuentes y conscientes de todo lo que hacemos y de hasta dónde podemos llegar colaborando con el que tenemos al lado, porque no sabemos el día de mañana lo que nos depara esta vida loca, como dice la canción, en la que nos ha tocado vivir, que por otro lado y por otra parte, pues por supuesto tenemos que dar las gracias y que es tremendamente bonita, sobre todo cuando nos rodeamos de gente que la hace aún más bonita, porque ver toda esta campaña de solidaridad, todo este vuelco que la sociedad cordobesa está haciendo con sus vecinos y sus vecinas, oye, es de agradecer y es de sentirse orgulloso. Y creo que es uno de los valores más importantes, fíjate lo que te voy a decir, que en esta pandemia, en esta época, uno de los valores más importantes es que nuestros hijos se van a llevar para el resto de la vida, porque están viviéndolo totalmente, lo están viviendo tan intensamente que creo que ellos también son conscientes de que hay que ayudar a los que más lo necesitan y se lo van a llevar muy bien aprendido. Está claro que es una lección y es una forma de entender la vida, bueno, pues como de verdad teníamos que haberla entendido, sin necesidad de este toquecito que nos está dando la naturaleza o quien quiera que sea que nos lo está pegando, y nos está recolocando los valores y nos está enseñando lo que de verdad importa. Pues supuesto que sí. Nosotros mismos la familia y el corazón, está claro. Bueno, pues vamos a ver qué te contaba el Padre Ángel, ¿te parece? Me parece que os va a encantar, que otra cosa, tenéis que hacerle caso, porque estoy segura de que la petición que hace hoy, mirad, mirad, que alguien va a dar, porque hoy no vamos a pedir comida, hoy vamos a pedir comida, no, hoy vamos a pedir otra cosa. Bueno, pues nada, vamos a escuchar, a ver lo que nos pide el Padre Ángel y hasta dónde somos capaces de llegar. Gracias, Ana. Bueno, pues nosotros seguimos haciendo peticiones, pero no solo peticiones, vamos a hacer hoy un gran agradecimiento. Ángel, hoy nos toca dar las gracias, pero vamos, no pegamos voces porque no está bonito y no es el sitio, que si no íbamos a dar un buen aplauso a toda esta gente que se está aportando, es fenomenal. Ya saben que pedimos para una familia de cuatro miembros, bueno, pues pedimos que, a ver si alguien pudiera solventar el almuerzo. Lo han hecho fenomenalmente bien otra vez y de nuevo se ha solventado. Así que vamos a dar las gracias por eso. Efectivamente, en primer lugar agradecimiento, es de bien nacido ser agradecido, ¿verdad? Y bueno, gracias a esas personas que se han mostrado tan generosas desde la distancia, el anonimato y el desconocimiento, ¿verdad? Pues desde sus casas y han querido colaborar y participar en esta campaña extraordinaria que estamos realizando con Caritas Parroquial, ¿verdad? Aquí en la Parroquia de la Asunción, en el Parque Figueroa. Bueno, pues eso por un lado, que ya tiene su cosita, que cojan el teléfono rápidamente y se pongan a llamar y a solventar un problema puntual, pero es que además, me dice Ángel antes, oye Ana, que es que resulta que oyeron decir algo ayer, te oyeron por la televisión y van, empiezan a enseñar. Bueno, se han presentado dos señoras y han dicho, aquí tienes Ángel. Sí, efectivamente, efectivamente. Han venido a traer alimentos y bueno, así como para varias familias, ¿verdad? No perecedero, envasado y ya está bien, fenomenal, vamos. Una forma más concreta, ¿verdad?, de participar. También se participa de manera económica directa, como saben, llamando al teléfono de la parroquia, bueno, esos proyectos que estamos haciendo diariamente y estas familias han querido hacerlo de esta manera tan concreta, tan real. Ahora nos vamos a poner a preparar paquetes y a preparar bolsas, porque aquí hay unas cuantas familias que van a tener resueltas su economía de comer y su economía también de limpiar, porque estoy viendo productos de todo tipo aquí. Claro, efectivamente, también de higiene personal, también de productos infantiles y de alimentación básica, que es lógicamente lo que ahora estamos distribuyendo todo a largo plazo, estamos pensando en semanas, ¿verdad?, estamos haciendo un plan pues como para nueve semanas de momentos, ¿verdad?, de abastecimiento, alimentación y limpieza e higiene desde aquí, desde la parroquia, para nuestros feligreses. Bueno, hoy nos toca también hacer una petición, por supuesto, nosotros vamos a pedir. ¿Qué es lo que nos toca? En este caso concreto vamos a variar. Hay una petición muy especial y, bueno, estoy segura de que van a responder. Venga, Padre Ángel. Sí, efectivamente, quizá no proceda, ¿verdad?, o pueda parecer muy extraño o algo, no sé, llamativo. Pero bueno, me ha llegado la petición, me llegan muchas peticiones durante el día, no a mí, a Caritas Parroquial, muchísimas peticiones de cosas, porque se necesita, a lo mejor necesitan un somial y no pueden comprarlo. Y nosotros pues lo transportamos, lo traemos, lo llevamos, o no pueden hacer la compra y hablamos con piedra para que lo lleve. En fin, o hablamos con las personas propietarias para que perdonen o disminuyan el alquiler, ¿verdad? O hacemos servicios variopintos desde Caritas Parroquial. Y eso, unos padres me han llamado que no tenían ordenador para su hijo, ordenador ni tablet para hacer las tareas. Ya está, entre unas cosas y otras, pues bueno, yo me he ofrecido a ver si lo pudiera conseguir. Sería, ya está, una cosa muy básica para descargar las tareas, hacerlas y enviarlas. Si alguien tuviera al menos uno de segunda mano, pues que lo pudiera ofrecer para esta familia, la verdad es que sería, yo no puedo comprarlo, ¿verdad? Entonces, si alguien lo tuviera, pues que llame a la parroquia al teléfono que ya conoce, 957-46-61-16 y nosotros lo recogemos y lo depositamos a la familia en cuestión. Bueno, pues esa es nuestra petición de hoy. Un ordenador o una tablet, cualquier instrumento para que puedan coger y mandarlo, cualquier soporte digital, informático, para que este chico que tiene 16 años, bueno, pues le está suponiendo una gran dificultad el poder hacer las tareas y mandarlas a sus profesores. Seguro que hay alguien en su casa que tiene uno arrumbiadito que ya no tenía nada que hacer con él. Bueno, pues que lo limpie, que lo resetee, que le ponga el disco duro en condiciones y aquí está el padre Ángel y la parroquia aquí del Parque Figueroa para recibirlo. Muchísimas gracias. Vamos a darle las gracias porque estoy segura, Ángel, de que van a mandar un ordenador. Sí, hombre, por supuesto, una gracia, vamos por adelantado de antemano, el agradecimiento por escuchar y por la generosidad. De verdad, confiamos, ¿verdad?, en ese sentido de las personas. En estos días, pues, se está sacando lo mejor de sí mismo, de las personas, también. Lo malo, ¿verdad?, de alguna manera, y también lo bueno, ¿verdad?, de todas las personas. Y él está aquí con su teléfono, bueno, pues ya está con el jaleo, lo vamos a dejar que atienda su teléfono, que no para, no para en todo el día de llamarlo. Y nosotros volvemos aquí a la parroquia a formar peticiones, peticiones hechas con el corazón, que se vienen de vuelta también con corazón.